Lo he pasado por jugar al Chim Ah, podemos probar el pixel warro de la osa, ¿es verdad? Si, a ver si me acuerdo como era ¿Puedo hacerlo de tachanka? Uh, podemos hacerlo de tachanka, lo vas a hacer en lo practicado también Podemos haber hecho Bueno, si queremos esta defensa, o... Bueno, a ver si he jugado en Madrid Juego en Madrid y cago lo de tachanka Que se han encontrado una bomba ¿Esto es una Twitch? Si abren con Madrid, pueden hacer impact trick, eh Mira, la pen Tú puedes No has tirado para nada las dos, además Buena Coge uno de aquí Adri la chupa te está siguiendo De locos, Adri la chupa Tío, ahora se puede hacer otra vez con lesion el bite este del T4 En el suelo Porque ve a través del lesion Ah, es verdad Pero yo imagino que es un bug, ¿no? No, 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 el de ese también estaba Oye, no me ha disparado el arma Guarda sin the window Me jodas que me... A ver Que no me ha disparado el arma y ya me ha asustado Me ha dejado disparar justo cuando le voy a poner la mina encima No me adapto al nuevo recoil Te murió La gente, tío, que te mata sin asomar es la hostia Si, eh Es bueno el biceo Ahí va Dos Lotería Mira Mira Se me han alineado los astros Oye Se irá al final de la reina Isabel A ver A ver fósiles Mira amigo, a este A este se subirme 5 segundos ¿Así? ¿Cómo? Tienes que subirte aquí Ah, con la zami, ¿no? Sí, una zami que creo que aquí o algo así Y saltas, ¿no? No, saltas, no Te agacha y te dan un esto Como el de café No, el otro Como era El de teme Van con glass por aquí No, Jose Oye, ¿quién es cassette? Y por qué está cerrando el punto así Está glass aquí dentro Joder, tío, ¿no puedo subir? Ahí está el glass, ¿no? Sí Me da un tiro con la pipa Lleva dos tiros el glass Acabo de verle por encima de mí Muerto Vaya Vaya, hostia No. Se puede subir aquí Ya está Y no Ah, sí Para poner los maestros El 4 Vaya ¿Cómo? Ya, me acabo de entrar ahora A ver, va Vaya Esta el back arriba ¿Puedes entrar aquí o qué? He entendido que sí No es muy complicado, eh Entran unos cocinos ¿Qué están abriendo? Han abierto arriba el techo ¿Cómo diorgo mear? Es que no me gusta nada ¿No te gusta mear? ¡Mita madre! ¡Mada suerte! Ah, pues si es fácil No sé si ha cruzado el pasillo Sí, era eso ¿Hay otro más? Pusea, pusea, pusea El castle se lo va a comer Vale, lo va a matar Está en cocina creo Que han puesto una cámara Yo qué sé, esta gente es muy rara Voy a bajar ahora Tiene plasma rosa, tío, porque a mí eso no me toca los bravo packs ¿Qué huevos tiene? Véalo Este es como a tú Con muchos huevos Ahí está Elite de Vigilio Lesion Yo creo que lo he dicho Mola más Solo faltan 15 segundos El castle insiste en que va a pasar por ahí No, castle, es que esto se me droga Me han parado cardíaco Sistema de defensa activa Voy a forzar aquí Joputa Muchas gracias a Lejo por la sub Aunque eres un desgraciado Pero muchas gracias Que si, que me gusta ver viejos en directo Lo admito Ay, no he puesto el escudo arriba Uy, creo que se va a ver mucho Bueno, vamos a intentarlo Una vez al año no hace daño Hacer spam con una SMG, ¿no? Ahí va Spam con SMG Voy a morir Me ha pasado un glass por delante de mí Hay un Maverick que le tapeo Y hay un Thermite que se me escapa ¿Cómo vas, Oscar? Se han enterado de que les he matado ¿Cómo puede ser que me estáis parando con la Nomad Y me mate un tío que no tiene ángulo? ¿Por qué no tirar uno de mi...? ¡Ah! Ahí no por constru Bueno, eres todo por constru y no por ventana Si me ha matado al Maverick Que no me lo creo Mira, el Borek este Si se echase para la izquierda Y si haces un agujero en el mueble Estaría mucho mejor El puto Nightbot No, en la ventana Pero eso se actualiza Es que la última vez ponía que era Platino Tres y era mentira En plan... Eso va bien Si, la puerta de constru Con silenciador Con instructor Eh, que es un láser, mira Ah, pues de verdad no se mueve mucho Esto es un láser, chaval No, no hay mucho crédito de esta rank Tienen que entrar saltando No me han visto Por favor, silenciaron Dó, la ventana No me ve Eres un ninja Uy Uy Ah dios Vamos 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 Pulsate wey, you killed your mind No no mi rana lo ha hecho bien No Osea esa moneta es antigua Si, no se cual es Es una bastante antigua Estan plantando Nice Hala, ha caido seco Vale si si, muy bien En plan Un mejor dolor para los dispositivos En plan, depende del equipo que tengas Es un cola Lo vas a atar aquí lo de OSA Epa Tíralo aquí No, nadie Como me los conozco ya Me cubre Confío en ti chaval Ah si Vaya Que poca altura No Ha venido otra justo por abajo No me dispara el arma bien A esos son malas de nuevo Brandy Cargate ahora de gara Va a picar la puerta ¿La puerta? ¿Hay crema? 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 Hay uno abajo, subiendo rojas y el otro... Creo que voy a tener que volver a cambiar de rato, on, que bien Ubisoft. Cuidadito con el silenciador, en la gente 36. Para nada. Bueno, creo que voy a bajar. No le da ahí lleno. Tiene que estar en rojas a la derecha. Me he dorado cubierto. Es que me voy a matar con esto. Si, es verdad. Te vas a matar. Me voy a matar, a ti. Va a morir porque el mundo está bloqueado. Eso de que se bloquee en el aire, de verdad. ¿A cuántos FPS el juego? Pues no lo sé. Debo ir a 300 o por ahí. La última vez que lo miré era algo así. No importa. ¿Derecha, derecha? Hostia puta. ¿No lo has visto? No. Hostia, y te mata este y no el otro. Está literalmente en la... Ah, no. No, no. No, no, sí el otro. Porque estaba en Juro el otro. Nah, tío. Me encanta que se electrifique el aire, tío. Ya está. Bueno, igual a pofos. Habría que ir limpiando. Sí, pero ahí estamos. Uy, están mirando esa cámara. Qué cochinol. Baño limpio. Villar limpio. Bar limpio. Entro por señoritas Esta zona, esta bastante limpia Maris es en bar En pin En pin 4 Si Está ahí, sigue ahí No le veo, se está moviendo creo Está por ahí, por la Como se llama, la expendedora ¿Por qué el compi no me apoya? Pues ha ido, no sé Se ha debido de ir, porque le ha abierto el techo Porque nos falta daño Para volar Toc, toc Cargate Que forma por suerte 45 segundos actúe ¿eh? Que no te acerrado Hay uno en church Pieces lesión Se me cubrí Me he tirado por church Si, intento abrir Me he liado Esperaros, estoy en blue Arriba del todo hay uno, a tercer piso Muerto y muerto Hostia, que hay otro más El último viene de arriba Plant, 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 plant Hatch, hatch, hatch Ah vale, que está quichando Madre mía Estas loco tú Chaos chaval, de ranked Dios mío Persona sin ninguna te presta atención Salud 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 ¡Suscríbete!